Hola, ¿qué tal? Soy Juan Zabaleta, artista conceptual multidisciplinario. Visiten mi página juanzabaleta.com y visiten también mi canal de YouTube Juan Zabaleta, en el cual muy pronto podrán escuchar hangouts en vivo referentes a mi carrera artística y otros temas concernientes al arte conceptual contemporáneo. Piensen en esto. Por fin, de manera muy, vaya con mucha felicidad, puedo anunciar que el programa de radio Pasiones Latinas, a través de su propio canal de YouTube, Pasiones Latinas Radio Online y Revista, ese es el nombre del canal, ha subido ya el programa del jueves pasado, exactamente el jueves 28 de abril. Y, honestamente, estoy haciendo este video porque ustedes tienen que ayudarme. Dos cosas. Uno, escuchando el programa, el cual ya vieron que salió la nubecita, que siempre sale, la pestaña, y que aquí en pantalla ya tienen el link para irse a escucharlo ahorita mismo. ¿Y por qué les pido esto? En el programa tuvimos la fortuna que, obviamente, a través de Elizabeth Bautista, desde California, quien es la dueña, la coordinadora y productora de este programa de radio, y, por medio de nuestro querido amigo José Sandoval, quien, no me canso de decir, su celular es más poderoso que la varita mágica del mago Merlín. Y lo digo en serio, porque el mago Merlín sí existió. Y, ¿y por qué es poderoso? Porque es él el que nos ha contactado con gente muy, muy importante, a quienes nosotros tenemos el deseo, la obligación y el privilegio de ayudar. Su nombre, en esta ocasión, la persona que José Sandoval contactó, es don Antonio Tizapa. ¿Quién es don Antonio Tizapa? Es padre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en la ciudad de Iguala. En aquel trágico septiembre de 2014. Don Antonio Tizapa es un hombre que se ha convertido en un emblema, en un ícono, en un hombre muy poderoso. Realmente, en un hombre muy poderoso. Y su poder estiva. No en lo que en la sociedad humana de Occidente se conoce como poder. Como lo podría ser el supuesto poder que acaparan personajes desgraciados. Como el aquel entonces gobernador de Guerrero, que honestamente ni siquiera recuerdo su nombre en este momento. O el actual marrano gobernador de Veracruz, Javier Duarte, al cual le pintamos huevos en este momento. O el mismísimo títere mayor, el presidente o el administrador de la Corporación Multinacional México, Enrique Peña Nieto. No. Don Antonio Tizapa es un hombre con poder real. Porque a pesar de su pena capital, de su pena mayor, que es el tener a su hijo, Jorge Antonio, desaparecido. Desde hace casi dos años. A pesar de eso, nos demuestra que tiene una entereza absoluta. Y ciertamente se ha convertido en el portavoz de todas las familias de los 43 estudiantes a nivel internacional. Ya hemos mencionado que lo han entrevistado en foros tan importantes como Democracy Now! En los Estados Unidos. Pero su nombre ha estado en el New York Times y en muchos otros lugares. Muchos otros portales y medios de información masiva. Que aunque obviamente no confiamos en ellos. También lo han estado como en el que acabo de mencionar, Democracy Now! Que es un medio independiente. Muy importante. Yo espero llamarle en los próximos días para entrevistarlo. Y lograr poner nuestro granito de arena. Pero por lo pronto es bien importante. Bien, bien importante. Que escuchen el programa Pasiones Latinas. En donde casi todo el programa fue dedicado a escucharlo a él. Y a que nosotros pudiéramos hacerle una o dos preguntas. Me refiero a todos los miembros del panel que conforma ese programa cotidianamente. En el cual yo me incluí hace unas semanas. Jorge Vázquez, Álvaro Albarrán, Arnoldo Borja, Carmen Guerrero, José Sandoval, ya lo mencioné. Bueno, lo mencioné al principio. La misma Elizabeth Bautista. Y gente que siempre se incorpora en su momento a los programas. Escúchenlo. Esa es su obligación. Esa es la primera. Escúchenlo. Y la segunda que yo les pido es que lo hagan viral. Eso es lo más importante. Que hagan viral ya sea este video o el video que sigue que sigue aquí en la pantalla para que más gente lo escuche. Y que Ayotzinapa que se ha vuelto ya un ícono nuestro estandarte de lucha en lugar de que comience a apagarse la flama se haga más grande. Háganlo viral. Es muy serio. Y se los pido muy enfáticamente. Lo repito. Nosotros tenemos la opción de que ese estandarte que fue construido, erguido, fertilizado con el dolor y la sangre de 43 estudiantes y sus familias cuya semilla creció con las lágrimas de esos padres y madres se alce como una llama eterna que nunca se apague y que ayude a nuestra resistencia como mexicanos y como seres humanos a seguir adelante. Piensen en ello. Piensen en ello.